La verdad es que es muy excitante y emocionante porque llevamos toda la liga perdiendo que aunque no nos caíamos y decíamos jugamos contra nosotras mismas la verdad es que es emocionante y una nueva experiencia y merece la pena que se haya alargado tanto y haber hecho bastante esfuerzo ¿Cómo vais entrenando diariamente o semanalmente el club? Pues entrenamos martes, jueves y viernes, dos horas por día en distintos sitios y pues mezclamos una hora de ejercicios para mejorar recepciones, saques, etc. y hacemos otra hora de un partido para ensayar Bueno, pues segunda protagonista del partido del club Bolívar Cataluz, Paula, muy buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo se siente la primera victoria? Pues estamos muy emocionadas y muy contentas ya que nos ha supuesto mucho esfuerzo y mucho trabajo y muchas horas pero al fin sabemos que podemos y que lo podemos conseguir ¿Cómo has visto la afición bilbilitana? Pues nos ha sorprendido, hacía muy bien porque a ver, sabemos que éramos nuevas y claro que era difícil que hubiese tanta gente pero súper contentas de que nos animen y que apoyen este deporte femenino con tanto ímpetu Bueno, seguimos hablando y antes de hablar con la entrenadora, con Olga, hablamos con otra de las protagonistas del partido Claudia, buenas tardes Buenas tardes Bueno, ¿cómo se siente la primera victoria? Pues estamos todas muy orgullosas de haber ganado y muy contentas ¿Creéis que ha sido un mérito recompensado? Sí, porque entrenamos tres días a la semana y martes, jueves, viernes y dos horas cada día Muchas gracias, enhorabuena Gracias Bueno, pues terminamos esta primera transmisión hablando con Olga Aromacho, la entrenadora del club oligol Muy buenas tardes Hola Enhorabuena Gracias Bueno, ¿cómo has visto a las chicas? Pues las he visto con la misma actitud con la que empezaron el proyecto Luchando, luchando y luchando Entonces eso es lo que les estábamos diciendo desde el primer día que les iba a hacer muy grandes y que iban a hacer que en poquito tiempo pudiéramos conseguir cosas como esta Está claro que el rival tampoco era un rival de excesiva experiencia Pero en esos momentos claves de dar un poco el do de pecho han estado ahí Entonces muy orgullosa de ellas y del trabajo que han hecho Bueno, será casualidad, pero primera transmisión y primera victoria Ahora ya nos dejamos que os marchéis nunca de aquí porque vamos, nos habéis dado mucha suerte Así que muy contentas y muy agradecidas de que estéis aquí con nosotras Bueno, pues lo mismo digo y nada, a vuestra disposición Muchas gracias y enhorabuena Gracias, aquí estaremos Gracias